Miguel Barbosa Huerta Yo cuando vengo a la Mixteca me siento como en mi casa Me siento como en mi casa porque hemos trabajado Señores maestros, dejen sus grillas en otro lado ¿De acuerdo? Aquí no venga a contaminar este evento No venga a contaminar este evento No venga a contaminar este evento